El director de la Fundación Cozumel Octavio River Wall anunció para este 2019 la convocatoria de las becas que son otorgadas y dijo que sería a mediados de febrero cuando se darán los resultados de la misma para poder ser entregadas. De igual forma, reiteró sobre las actividades que se han dado actualmente en la Fundación y con cuáles arranca el 2019 como su ya tradicional programa de ludotecas móviles. Nuestra convocatoria de becas universitarias conjuntamente con la Universidad de Quintana Ro, donde 75 jóvenes tendrán la oportunidad, algunos de ellos, de renovar el apoyo del semestre pasado y otros más de incorporarse por primera vez a este programa. También estamos haciendo ya las gestiones con la Fundación ADO para el programa de fortalecimiento de este año y ya hemos recibido noticias de parte de ellos para poder presentar el proyecto. También vamos a estarnos ya de nueva cuenta retomando la gestión que hicimos con una cadena comercial para un redondeo. Entonces, bueno, básicamente estamos iniciando fuerte el año con las actividades. El lunes también iniciamos las ludotecas móviles. También estamos ya por publicar el calendario donde vamos a estar ubicadas. Y pues bueno, en ese sentido, pues preparándonos, preparándonos justamente para el inicio de este año con actividades importantes para la comunidad. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado.